Hola, gente, pues aquí contamos una parte de Super Mario Galaxy 2 y, bueno, pues, lelelele, let's go. Ya sabéis que nos quedan un montonaco de estrellas verdes y... Ah, pues, anda, Lucy. Pues sí, había conseguido todo el mundo 2. Lo que tú quieras. Venga, fuera de aquí, hombre. Venga, agua. Flush, flush. Madre mía, cómo corre. Pesada, que eres una pesada. Además se le oye más a ella que al juego. Pues nada, oye. Perfecto. Tercer mundo. Ni tan mal. Hostia, aquí no. Aquí definitivamente no. Ay, que el de los dos mapas era lo mejor. Si es que ambos mapas eran muy toco pelotas, tío. Bueno, este al menos tenía el poder de la nube, que estaba chupi. Chupi guay. Madre mía, Christopher va a salir en YouTube. Que vamos, a lo que vaya a salir esta parte... Yo le doy fácilmente un mes. Tal cual, ¿eh? Le doy fácilmente un puto mes. Buenas, Kiwi. A ver, era fácil. De momento no diviso ninguna. Tío, esto es horrible. Si solo te ponen una puta ventanita y ya está. ¿Qué cojones? ¡Hala! Búscate la vida. Gracias. Mira el fantasmuco. Es verdad que aquí jugué con... Con el Mario Verde. Hay que recordarlo. Recuerden. Hostia, pues justo me he pegado el culetazo. Ni tan mal. A ver, vamos a hacerlo así. Mierda, he gastado... Claro, he gastado el otro. Bueno, como hay nubes, poderes de nube por todos putos lados, chicos... Madre de Dios, es que te dan demasiados poderes. Fuera bromas. Aquí se les va un poco de las manos, ¿eh? Los poderes. Es verdad lo de los tamborcitos y eso. La leche, merche. ¡Venga, hasta arriba! ¡Ay, Dios mío! Pero ya me vale... Más me vale estar escuchando porque si no, lo mismo de siempre. ¡Ay, coño! Quería que eran trocitos de azúcar. ¡Está ahí! ¡Anda! ¿Y cómo se coge esa? Espérate, por si acaso no va a coger el checkpoint. ¡Mira! Está ahí en medio. O sea, desde ahí no se puede llegar ni de broma. ¡Macetoide! ¡Qué nombre! Gracias por el follow y dejé sus dineros. ¿Cómo coño llegó ya hasta ahí, tío? Ah, habrá algún cañón. Es verdad, en este mapa había cañones, ¿verdad? No me acuerdo ahora muy bien, pero en algún momento del mapa había cañones. No sé. Recuerdo, ¿vale? Otra cosa es que sea así. ¿Desde arriba se coge la estrella? ¿En serio? ¿Pero qué lógica? ¿What? ¿Desde cuándo disparas dos veces, pedazo de basura? ¿Basura integral? Venga, hasta luego. ¡Jote! ¡Cabrón! Tío, pero si es que me quiere tirar por el principio. A ver, lo entiendo. A ver, que lo entiendo perfectamente. Luis es un mierda. ¿No quieres tirar por la gorda? Pero, compañero, relaja las tetillas. ¿Aquí? No puedo ni fijar ni nada. O nada, chico. A continuar así, como Dios manda. Oye, si vosotros me dais el ritmo, yo lo llevo. Te celes más, bros. La madre que te parió. Otro más. Otro más que termina perturbando el alma. Luego el Cube World. Con esos super hacks. Y con esos super gameplays que no duraron nada, la verdad. Las cosas como son. No duraron nada. Lo intentamos. Lo intentamos bastante, pero no... No había... Las betes disparan dos veces y las rosas uno. Denzel, buenas tardes. ¿Qué tal? Por aquí arriba me acuerdo que había un huevo de vidas. Pero claro, un huevo de vidas y ya está, ¿no? Y un puturro para mí. Bueno, de lo malo nos llevamos unas vidas. Ni tan mal. A ver, ay, Dios mío. Estos saltos de fe. Esos saltos de fe debería de cortorarme un poco bastante. Vale, aquí hay sonidito... Aquí hay sonidito celestial. Pero, coño, es que aquí arriba estaba la estrella ya, ¿no? Ah, es verdad. Por cierto, el emoji mola bastante. El emoji. Es un zorro, ¿no? Hostia, claro, el culetazo. Me va a espachurrar. ¡Ay, que me espachurren! ¡Ay! A ver, en teoría aquí no debería de espachurrarme. ¡Ja, ja, 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 ja! Los hacks, eso es. Venga, compañeros. Me va a quedar aquí en medio. A ver, suena como demasiado. Amigo, lo sabía. ¿Puedo ir por aquí? Vale. Vamos a tener cuidado. Vale, ni tan mal. Mira, hemos podido aprovechar el mismo viaje y hemos conseguido una estrella igualmente. Yo lo doy como worth it. A la primera. Desde el New Super Mario Bros. Wii. Que hace unos días volví a ver tu canal. O sea, ¿hasta entonces no habías vuelto a ver otra vez el canal? A ver, a cerrar ahí. O sea, hemos conseguido directamente la estrella 3. ¿En serio? Bueno, mira, al menos ya sabemos que las otras dos están por el camino. Que ni tan mal. Desde el Monster Hunter 3. Madre mía. Cuando lo subía con... No, ¿cómo se llamaba? Con Germán, ¿no? Desde que lo subía con Germán. O incluso antes. Porque me acuerdo que la serie como tal... La empecé muchísimo antes yo solo. Y luego con Germán, sí. Vale. Y luego me acuerdo que lo jugué en cooperativo con él. Y bueno. Estuvo súper guapo. Hay que decirlo todo. Estuvo guapísimo esas partes. Hola, Kenny. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pero está bien que volváis. Vale. Una de ellas ya sabemos dónde está. El problema es la otra. Aunque esas las... Ah, coño. Si está aquí. ¿Lo oís? Está encima del dinosaurio, ¿verdad? Joder. Como si no lo viera. Si no es cerca de... O sea, encima del dinosaurio, cerca. Además hay una sombra. ¿Y cómo no había oído antes esta estrella? ¡Lol! Vale, ya está. Ya tenemos tanto la primera como la tercera. Por lo cual la segunda es fácil. Bueno, es fácil entre comillas. Porque se coge. ¿Cómo se coge? Bueno, quiero suponer que desde arriba... Desde arriba del todo. Llegando con todas las nubes. Quiero suponer. Y luego saltos de C. Y que Dios nos ampare por el camino. Unos oídos prodigiosos, ¿eh? Es que estos cascos, amiga... Joder, si se oyen de puta madre. No había recordado esa. Pues menos mal que me ha... No sé, porque lo he oído... Antes no lo había oído. No sé ni el por qué. A ver, está el pollo. Está el pollo dando por culo. Así que muy probablemente no... ¿Sabes? No lo he oído porque el pollo está por ahí dando por saco. Coño, si además se oye. Aunque claro, esto... La que se está oyendo es la segunda. La que tenemos que ir a coger ahora. Joder, si además al caer se debería... Se debería de ver que se vea ahí todo el destellaco. Pero lo típico, ¿sabes? Lo ves ahora que sabes que está ahí. Lo típico. Anda que no. Me cago en la leche. Con cuidado. Que antes me he chocado y no sé... Coño. Es que este hombre... Anda. ¡Súper Pablo! ¿Qué tal? Hostia. A ver, espérate, espérate. Que me lías. Gracias por esos cheers, compañero. Arriba hay más nubes, ¿no? Espero que sí. Desde tus guías del Ocarina of Time. Pero desde la primera, quiero suponer, ¿no? Madre mía, la primera. Que fuera bromas. La primera... Coño, no avanzaba apenas nada. Tanto la... ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no puedo coger la nube? ¡Aleluya! Ahora la gran pregunta. ¿Desde aquí o desde el otro lado? Si salto desde arriba... O sea, desde la parte de arriba, como que mejor, ¿sabes? ¡Ah, mira nada! Vale. Saltos de fe. Saltos de fe y... Bueno, rezar. Coño. ¡Luy! ¡Avanza! Es que le cuesta al cabrón. Vale. Genial. Mira, me va a dejar caer. Y en caso de que salga mal... Tenemos la seguridad. Tenemos el paracaídas, ¿sabes? El Mario Kart o algún juego de Wii que no recuerdo. Solo que estaba en 2D de secundaria. Y estaba en la universidad pasándola a segundo. Pues era el Super Mario Wii. Tiene que ser ese por pelotas. Calculadísimo. Exacto. Yo soy Aizen. Yo lo calculo todos, amigos. Todo, todo, todo. Todo, hombre. Tengo un trocito. O sea, hemos repetido 3 veces el puñetero mapa y solo hemos cogido un puñetero tocido de azúcar. Sí, voy a llegar yo a los 9.000. Si eso ha pasado mañana. Sí, 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 sí. Lo veo. Madre de Dios, de verdad. Sí, esta semana. Bueno, esta semana. En un par de días me lo termino. Además, tengo ganas de terminármelo porque quiero empezar con el Mario y Luigi. Sobre todo por variar un poquito. Porque esto ya como que me fatiga un poco. Pero vamos, luego a ver si sale todo bien. Porque claro, hay que comprobarlo. Ese es un gran problema, ¿sabes? Hay que comprobarlo si funciona bien el emulador o no. Pero el siguiente sería... O sea, el siguiente de Mario y Luigi sería el... Ah, para adentro. Bueno, sería el Ocarina 3DS. Casi le tengo hasta ganas de jugarlo y todo. A ver, en teoría debería de funcionar bien. ¡Hala! La cosa luego está en... Tirará bien con... Con el directo incluido. Tun, tun, tun. ¿Qué coño? Pero aquí... A ver, espérate. Con esto... Ah, bueno, claro. De aquí, subir aquí arriba. Esto no computado, sí. Ah, pues sí que llega. Mira si tiene gas y todo el cabrón. Vale, estoy oyéndola. Te estoy oyendo. What are you, bro? ¿Eh? No, esos son más destellitos que no tienen nada que ver. Uh, qué mareo. Estrellita, no te ubico. ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Hala, qué cabrona! ¿Puedo llegar desde aquí? Bueno, sí. Saltando con Luigi y luego... O sea, saltando con Yoshi y luego con Luigi, ¿no? ¡Madre mía! La primera. ¡Qué buenos sonidos tengo! ¡Hostia! Que hay una en el tobogán. ¿En serio, Marcus? A la puta primera. ¡Pimba! ¡Curro! Que tú tienes P2Win. Aprovecha y sácate al Kirby ahí de las peloticas. ¡Sácatela, curro! Que tienes P2Win. Acuérdate que te lo regalaron. Que, por cierto, ya se deberían de terminar en unos días, ¿no? Agüita, amigos. A beber todos. Bueno, yo a beber suero. ¡Ugh! De verdad era buena, tío. Tiene que... De verdad, el agua. Más vale que lo cambie no algo, ¿eh? Es que sabe a... No sé, sabe a suero. No me acuerdo si había una en el tobogán. Ah, es que te he leído no sé qué de tobogán. Vale, una está aquí. Se oye. Se oye y no me extrañaría que estuviese por la parte de abajo. Por aquí ya no debe haber más. Porque hemos cogido la primera y esta es una zona... Esta es la zona del principio, así que ya. ¡Rodri! Buenas tardes, compañero. ¿Qué tal estás? A ver, Yoshi. Siempre tengo la tendencia de... Es que además yo no sé por qué. Tengo la tendencia de sacarlo saltándole encima cuando podría pegar un puñetazo y ya está. Fin. Game over, ¿sabes? Ay, mierda. Hostia, vale, vale, vale. Sí, que hay... ¡No! Pero no me rebotes ahí. ¡Ay, Dios mío! Casi me la lías, cabrón. Vale, con cuidado. ¡Ay! ¡Que no me rebotes, tío! ¡Ja! A ver, de aquí ahora... Aquí arriba, ¿verdad? Sí. ¡Ja! Y ya está. Menos mal que con Yoshi se puede ir a por todos los lados. ¡Madre! ¡Ja, es verdad! Hay algunos ahí por... Por YouTube que están en plan de prueba llevarte a Yoshi a los niveles a ver qué sucede. Y es en plan de ya lo hemos probado. Tengo la... La de esto de que está. ¡Mira, la hija de fruta! ¡Dios, está ahí! Además, si os acordáis... ¡Adiós! El Womba que traspasaba... Madre mía, que traspasaba plataformas. Vale. Aquí como tal... Puedo hacer... Esto así. ¡No! Vale, se vuelve a respamear. Quiero suponer que al romperse la fruta... Vale, perfecto. Vale. Ahí. ¡Aguanta el gas! ¡Aguanta el gas, compañero! ¡Que ya estamos! ¡Oh! ¡Los hacks! ¡Eso es! A la primera... El Womba valiente. El Womba valiente o el Womba fantasma, como dice Denzel. Yo de verdad, ¿eh? Bueno, podría ser ambos. Una reencarnación. O podría ser el Womba valiente, que está por ahí también. Es que ha traspasado la plataforma, vale, que le he quitado las alas y en ese frame exacto en el que le quitan las alas, si choca con algún muro, a lo mejor se lo traspasa, ¿sabes? A lo mejor responde así el juego. Ha sido maravilloso. ¿Era la segunda? Vale, pues la tercera tiene que estar cerca del tobogán. Algo que no me inspira mucho. Mucha confianza, que digamos. ¡Orbitoso! El orbitoso cometoso. A la primera. El fantasma del Womba valiente, claro. Mira, no sé. Además, este directamente... Es que en este directamente aparecemos en el tobogán. O sea, sí. Definitivamente. Bueno, no sale la pantalla, quiero decir, la pantalla, ¿no? La pantalla del tercer de esto. Ah, no es Yoshi, ¿qué tal? ¿Y yo cómo subo? Me deja... Ah, vale. A columpiarse. Soy Tarzán. Vale, me mola la idea. No te voy a engañar, me mola más esto que el puto Yoshi. Más que nada porque, chicos, como que no tienes ni puta idea de hacia qué dirección subes y contra qué rebotas y contra qué no rebotas. Y esto ya veis que es un par de lianas y a tomar por culo. Bueno, lianas, son como columpios, cosas raras. Cosas identificadas. La leche. Yo he visto azúcar. Checkpoint. Porque voy a morir, como si no lo viera. Aquí de momento no se oye, así que tiene que... Buah, el gano de Dios, tiene que estar por el camino. Anda, es verdad. Na, 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 na. A ver, ahora sé que tengo que saltar como dos años antes de llegar a la... al de esto para que no sucedan accidentes. Sabiendo eso Creo que no va a haber accidentes Creo, ¿vale? Luego evidentemente sucederán Porque estamos en el Mario Evidentemente accidentes tiene que haber ¡Eh! Pues si la he cogido Tramposos era mío Era mío, tenía mi nombre Cabritos ¡Hostia! Pues se ha llegado por el... Bueno, se ha agarrado con el bigote, vamos a decirlo ¡Lorugas! Se dais el límite de velocidad No lo digo a malas, pero tened cuidado ¡Hostia puta! Yo creía que no iba a hacer eso Yo creía que me iba a partir en dos Para no no puedo variar ¡Eh! ¿Está ahí en serio? ¿Está ahí en serio al final? Buenas tardes Adiós Vaya, me he resbalado Lo siento, soy Luigi Soy un poco tonto Hostia, hasta el final, tío Qué hijos de fruta O sea, está el final Por lo cual, varias cosas Tienes que ir con mucho cuidado De llegar hasta ahí Y una vez llegas ahí Pues básicamente Estar bien posicionado Ahora sabiéndolo También hay que decir que estaba hasta ahora Con el culete bien cerradete ¿Vale? Las cosas como son Ahora sabiendo más o menos Lo que tenía que hacer Pues tampoco es más nivel Para farmear trocitos Es bastante más divertido Que el Goron Tío, ¿por qué suena? A ver Para los jugadores de Minecraft profesionales Cuando gira Luigi ¿A que suena como cuando quitas arena en el... Bueno, arena o tierra Con una pala Por favor, decidme que no soy el único Que oye eso Estoy quitando... Estoy quitando tierra en el Minecraft Esto es maravilloso Minecraft Explícanos cosas Este sonido lo has robado, ¿eh? Cabrón ¡Eh! Quieto ahí ¡Ay! No tenía... Oye, encima... Bueno, perfecto Me mato mejor Es mejor que me mate ¡Hadog! Buenas tardes Es que no sé si... No, porque si me giro Giro completamente el tronco Puedo saltar Y no hace falta que use el poder de Dramio Para cogerla Es buena idea hacerlo así Lo que pasa es que luego Utilizado el poder de Dramio Y bueno, una cosa lleva a la otra Y te mueres Como es lógico Me puto, muero Na, na, na Mira, el lado positivo Aquí, por mucho Luigi que llevemos No se ve afectado de ninguna forma Negativa, quiero decir O sea, funciona igual que Mario O al menos no veo ningún impedimento Na, 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 na ¡Hostia puta! Cuidadito Esta... Joder, me gustaría coger Esa vida, tío Pero no llega O sea, tengo que dar la vuelta entera Y no me sale de los huitos A ver, por la parte de las florugas Es que a ver ¿Cómo coño hago yo eso sin chocarme? Porque claro También si giro Si giro el tronco bien Si giro el tronco bien Debería de dar De darme bien el ángulo Pero es que no Porque me interesa estar así Ahí Ahí Eso es lo que me interesaba Ir centrado No hacer nada Nada gracioso para clips Te jodes Tranquila Ya tocaré el mapa Como si no lo viera Toma Como se azota la barriguita El truquis Era ese El adaptarse El saber esquivar Seguir tu instinto Espartancito Tomas los trocitos de azúcar Tres ¡Wow! Me lo parece a mí O cuando está en forma de espartancito El tío da menos azúcar Es que me da Tío, me da toda puta casualidad O sea, ¿es toda la casualidad del mundo? Sí, Haddock Ya me lo dijeron Uno El de los bichos de estos gigantes ¿No? ¡Ja! ¡Olé, olé! Ah, primera Ya está, ¿no? Ya está, madre mía Si es que no esperaba menos ¡Hostia puta! ¡Ay! Hombre, a ver Vamos Prefiero Prefiero mil veces Meterme en el mundo este De los fantasmitas Porque aquí va a haber caídas Aquí las va a haber Es que las va a ver La va a ver Sí, ya me dijeron Lo que pasa es que no me acuerdo Ahora En qué parte específicamente Se tenía que farmear En realidad, Capi Tenemos otros dos Que son mucho mejores Uno Joder, esa se ha visto demasiado Uno que Que es en la transformación Goron Y otro que vi por ahí Que era más tranquilito Era más fácil también Para farmear Lo que pasa es que ahora No me acuerdo No me acuerdo En qué galaxia está ¡Ja! ¡Tópame! ¡Tópame! ¡Ja! ¡Joder! ¿Pero qué haces tú Allá abajo, compañero? La madre que te parió Eh... Vale Oye Yo no sé No te voy a echar la bronca Porque no sé Hasta qué punto Estás mal de la olla ¿Pero qué haces ahí? ¿Cómo llego yo ahí? ¿Pero qué pollas, compañero? ¿Pero qué pollas? ¿Qué haces ahí? Estrellita Vamos a necesitar hablar, eh Tú y yo A ver, de lo malo Me llevo unos cuantos Unos cuantos trocitos de aquí Pero coño ¿Pero qué coño Hace ahí abajo, tío? ¿Hay alguna forma mejor De pillarla? Porque no se me ocurre Otra más que resbalarme Y usar el poder De Dora, mío Nintendo A ver, déjate caer Encima, como este cabrón Otra cosa no Pero... ¡Joder! Ahora cae súper rápido ¡Cabrón! ¿Qué? ¡Uy, qué cerdo, colega! Hay otras en las que se mantiene Y ahora ha dicho ¡Hasta luego, chocho! Y yo, vale, venga Adiós Hasta luego, eh ¡Luigi! No me trolees, eh Creo que lo más práctico Va a ser que salte Desde aquí Desde esta esquina de aquí Que salte desde ahí Rece a la diosa del bigote Y... Que Dios me ampare Porque... ¡Oh! Veo muerte Destrucción Pero si es que desde aquí Es peor Es que es mala idea eso, eh Dios mío A ver, cállate ¡Luigi! ¡Oh! ¡Ay! Si no derrapase tanto El Fórmula 1 este de mierda Sería muy fácil Pero, Dios mío Es que como derrapa Pues entonces no sabéis Cuando aceleras Cuando no aceleras ¡Ay, Dios mío! ¡Ugh! ¡Suero! ¡Bien! Agüita, amigos Acordaos El agüita Es importante hidratarse Es verdad La diosa del bigote Puede perder germe también En Mario y Luigi ¿Tiene el Zelda? ¿Qué cojones? En el Zelda también No vamos a discriminar en sagas La diosa del bigote Tenemos tres Pues ahora una cuarta Una quema hermosa Que tiene un bigote ¡Ay! Buenas, Black Mirror ¿Qué tal? Es más Si mires de cerca Alguna de las diosas Ya tiene bigote Hostia tío Esto es casi del final Es que una tiene que estar En esta zona Y otra en donde hemos visto Por pelotis Venga, Curro Que aproveche Pues aquí ¡Ay! Black Mirror Muriendo Para no variar Porque si variamos Nos vamos a la puta ¡Ja! Terroncitos de azúcar ¡Ja! Terroncitos de azúcar Pero mira donde estaba La estrella Black Mirror ¡Mírala! ¿Te parece normal? Pues he muerto varias veces O sea, parece fácil Pero he muerto varias veces Vale, la otra está aquí, ¿eh? Sí Coño, pues esto es el principio, ¿no? Ah, qué guay Pero si esto es el principio, tío ¿Qué me estás contando? ¿Qué? ¿What? ¿What the fuck? ¡Ja, ja! ¡Mendoc! ¡Ja! O sea, triple salto aquí ¡Triple salto aquí! ¡Ay! ¡Que me quemo! Madre mía ¡Triple salto, tú! ¿Nos hemos vuelto locos o qué? ¿Nos hemos vuelto loquísimos aquí o qué? ¡Ay! ¡Joder, qué! ¡Bachotadísimo este hombre! ¡Va drogadísimo! ¡Va mamadísimo también! Al mismo tiempo Y dormísimo también Madre mía, Luigi Y tú Es que de verdad El Fórmula 1 Espero que vaya ciclado En todas tus quehaceres Porque, madre mía Esto ni medio normal ¡Joder! Es que hasta para dar la vuelta, tío Hasta para dar la vuelta Tiene que coger la curva Pero en plan ¡Abridísima! Es horrible Vale, salto Madre mía Bueno, yo salto Y ya está Súper sencillo A la primera No me quemo Me caigo Ah, pues sí Tendría sentido Que te chocases Con la plataforma Toma Era sencillo Era salto triple Era obvio Lo que pasa es que, claro Cuando he entrado en primera estancia Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido un pelín Bastante la chota Y claro, yo pensaba En mis momidas En mis momidas mentales Yo pensaba Que tenía que subirme Los pedruscos que había al principio Y usarlo de plataforma Que siendo sincero Te podías subir en la parte de la izquierda Y en la parte de la derecha También Siendo muy cafre Y siendo muy paciente Estoy seguro De que te puedes subir en ese peldaño Y luego hacer un salto largo Y llegabas Más o menos creo que llegabas Igual Vale, ahora la zona del Yoshi Brilloso ¡A brillar, a brillar! Tercera estrella Y la que nos quedan Pues David Creo que el Toad Ya no tiene más evoluciones A menos que me dijeron No tenía más Ah, bueno, sí Cuando llegabas a las 8.000 Creo que eran Cuando llegabas a las 8.000 Tiene transformación ¿En qué? No me lo dijeron ¡Ja, ja! Coño, no había fantasmitas aquí antes Ah, no, esperad ¿Qué digo? ¿Qué digo? Si esto no ha cambiado Lo más bien Nelson, céntrate Ah, pues sí Ha cambiado, eh Ha cambiado ¡Anda! Es verdad El super... ¡Ay, su puta madre! Hasta luego ¡Hasta luego, ochocho! ¡Venga! Ya me envías un WhatsApp Hola, Joseba ¿Qué tal? Buenas tardes A ver, como tiene... Bueno, ya lo iremos Porque se ha dejado ir bastante ¡Hostia, Pedrín! Salta para el otro lado No, 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 no Me encanta la música De las mansiones ¡Me encanta! No sé si se ha notado ¡Ay! ¡Uy! Menos mal que... Madre mía Eso se puede spamear A ver, espérate ¿Me dejáis mirar? ¡Qué bonita luna! Al menos una luna Que no intenta matarte ¡Hostia! Luigi Pues estaba por aquí, ¿no? Es que no me acuerdo ahora Madre de Dios Comed, comed, putos ¿Qué pasa si me pega un bu? O sea, me manda a tomar por culo ¿Me pega un golpetazo? Voy a morir ¡Hostia! Y más si pegas picazos ¡Uy! Dios mío Casi me voy a la mierda ¡Ah! Si está ahí ¡Mirada! Pues yo creía que iba a haber Muertes inminentes aquí A ver, ha habido Ha habido muertes No nos vengamos arriba Porque ha habido muertes ¿Qué? ¡Ay! ¡Su puta madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Chúpame esta! ¡Super Bu! ¡Chúpame esta! Esto se llama A la primera Te odio ¡Ja, ja, ja, ja! Me odia, dice ¡Ja, ja, ja! Ya esperaba la Perry Ya esperaba ahí Que me cayera Y me muriera constantemente Para hacer clips Y reírse ¡Qué guachi! ¡Como se azota la barriguita! ¡Eh! ¡Uh! Pues este... ¡Uy! El de lava y nieve Decían la... No, lava y fuego Este era el de lava y fuego ¿No? ¡Madre! ¡Hostia! ¿Casualidad? No lo creo Justamente la parte Que he sacado hoy Es este mapa Cuando lo pisamos Por primera vez Que leí como el culo Que leí lava y fuego No esperaba menos de mí La verdad Aquí suena una ¿En dónde ya? En alguna caja Seguramente estará metida ¿Ya está? ¿Vale? ¡Ja, ja! ¡Bienvenido a la familia Y deje sus dineros! Vale, por aquí No oigo yo nada ¡Ta, ta, ta, ta! No, estaba al otro lado ¿Verdad? Sí ¡Uh! Los arbolitos Hay que coger los frutos En algún árbol No, porque aquí árbol Yo no ser árbol Siempre me acuerdo Tío, por favor, Luigi, deja de traspasar cosas Te lo pediría bastante, por favor Me acuerdo que había que Que había que conseguir aquí algo Ah, vale Era quitar la enorme Vamos, la enorme estatua de Bowser Que digo Bowser, Bowser Os juro por Dios que nos lo hice a posta Os lo puto, juro A ver, si la musiquita del infierno Se oye bastante mejor No voy a engañar A ver O al menos en la primera Claro, porque me acuerdo que aquí pasábamos también con el poder de De Darunia Así que quiero suponer que no se pueda conseguir ahora Super Mario Verde Eh, te ha gustado Echo, eh ¿Qué tal, Echo? Buenas tardes Tío, es como si que... ¡Eh! Madre mía, esos reflejos Jedi Entrenadísimos durante años en los videolluecos Pues ya está Se ha quedado buena tarde, oye Pero qué potra ¿Qué potra de qué? Se llaman reflejos, giganta Se llaman reflejos Surprise I'm back ¿Quién dice eso? ¿Eh? ¿Hay un examen del LOL? ¿Quién dice esa frase célebre? Ah, era la primera O sea, que está más allá de ahí Perfecto O sea, más allá de ahí ¿Vale? Más allá de... ¡Jax! ¡Madre mía! Ahí estamos Una chapita Te voy a dar una chapita De... Del LOL Y de friki Como yo Y esta otra ¿O qué? ¿O qué? ¿Quién dice esta frase tan célebre? ¿O qué? ¡Uh! ¡Corre! Lo que pasa es que me he venido muy arriba Porque claro, ahora va a tener que avanzar más Y el tiempo se terminaba ya Me he venido arriba Me he venido muy arriba Rammus Me cago en la leche, Adri Eres un puto friki como yo Maravilloso No esperaba menos Rammus Que a mí, en lo general Me gusta bastante más en castellano Dice más cosas, ¿vale? Aparte de OK Dice más cosas Tira de medio, coño Hostia Ah, lo... Vale, que quería que le habías respondido Lo siento, lo siento No me pegues Alacar No me pegues Perdón 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 Madre mía Ya me viene ahí con la farola Me viene con la farola Alacar me viene con la farola Oye, que por cierto Estoy oyendo que está aquí dentro Lo que pasa es que como suena un poco la musiquita de Mario Rojo, ¿sabes? Sí, está aquí Ay, Dios Tenía que coger lo que no tenía que coger Mírala Qué cabrona Me está estangando Dios de puta Me está estangando ¿Verdad? No me troleís Venga, hasta luego Hasta luego, chocho Ah, pues aquí había otra Eh, te estoy viendo Te estoy puto viendo Te estoy... Ay, que sí te estoy viendo Ay, que sí te estoy... Ay, que sí te estoy viendo Voy a por ti Voy a por ti Y como no salgas Como no salgas Voy a ir a por tu familia Voy Estrella de mierda A mí no me la lías Que te he visto Que te he visto Ay, Dios No, para el otro lado Para el otro lado Empuja, partano Empuja Ay, Dios Me va a quedar sin chufli A ver Cómo Hoy va La incontinencia Hostia puta ¿En serio? Salto de fe Salto de fe Encima, encima A tomar por culo Me he ido por toda la raja Para abajo Madre mía La incontinencia El poder A tus grandes reflejos Le he hecho clip ¿Serás prosti puto? Ay, coño Hostia, hostia Hostia Para, para, para Dios Si por lo general Es incontrolable Es peor Luigi Eres peor que la peste Colega Luigi Ay, Dios mío Por favor, eh No, no, eh Es que necesito El poder de fuego Tío Ay, coño Se me ha ido Un poco bastante Ala, ala Ah, que se derrite Que se derrite Ay, que se derrite Emboscada Oye, ¿puedo romper La estatua así? ¿No puedo? No tengo suficiente poder ¿Por qué? Lo pillo Lo pillo Lo pillo Lo pillo Ya sé lo que tengo que hacer Hostia Que este no tiene el poder De Dona Mio Cuidado ahí Vale Ahora Desde aquí Puedo empujar Y me quedo con las putas ganas ¿Puedo hacer algo con esto? Ay Ay, qué chorrito Que me matan Que me matan Ay A la primera Madre mía Hola, Darmeda Buenas tardes Ya está A la primera ¿Esperabais menos de mí? ¿Por qué? Porque yo esperaba Yo esperaba Que con mis cualidades Y con mis reflejos Jedi Saliese todo bien ¿Cuántos? Cien trocitos Como estos Pues mira Los entregamos En la parte siguiente Porque ya Ya nos hemos pasado de frenada Madre mía Los de Twitch Ya sabéis lo que tenéis que decir Y para los de YouTube Muchísimas gracias Por estar un día más Espero que hayáis disfrutado De esta típica parte Y nos vemos en la siguiente Así que no os olvidéis De darle gordo like Comentar Suscribiros si no lo estáis Y darle a la campanita Para que os llegue Que tal por mí Nos vemos mañana Mal mejor Agur Y sed felices muy a ellos